Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos casi a punto de terminar el mes de febrero. Así rapidito se nos ha ido el tiempo. Y vámonos a hacer unos ricos y deliciosos chilaquiles de mole. Van a ser muy pocos ingredientes y ya la base pues ya la tenemos. Pasan a checar los videos anteriores donde tengo mejorando el mole. Y ahí viene la receta de cómo hacer el mole. Y vámonos rapidito con los ingredientes que necesitamos para estos deliciosos chilaquiles. Va a ser algo muy, muy sencillito. Vamos a necesitar mole, caldo, la cantidad necesaria. Yo aquí tengo una taza, si necesitamos más se lo ponemos. Totopos, crema, ajonjolí, pollitos. Y unas rodajitas de cebolla. Y vamos a hacerlo rapidísimo. Ok, para empezar vamos a iniciar a ponerle el caldo a nuestra cacerola. Y le vamos a ir agregando poco a poco el mole. Yo si se dan cuenta lo tengo muy, muy espesito. Y le vamos a ir agregando poco a poco el mole. ¿Qué pretendo ahorita con el mole? Es que a que me quede flojito, aguadito, caldocito. Ah, la definición que ustedes quieran ponerle. Eso es la intención de que quede el mole para que los chilaquiles, para que las tortillas o los totopos nos absorban el líquido que tiene el mole. Ok, aquí nuestro mole ya está. Quiero enseñarles muy bien la consistencia. ¿Ya la vieron? Más de cerquita, vamos a ver. Chéquenle bien la consistencia, mire. Es bastante flojita, bastante aguadita, caldosita. Tenemos que dejar a que el mole esté hirviendo. Si crees que le hace falta un poquito más de agua le pones. Pero esta es la consistencia que queremos. Esta es la consistencia. ¿Ya checaron? Ya está hirviendo el mole. Lo que voy a hacer es a preparar ya nuestros chilaquiles. Voy a colocar mis totopos en el plato y con nuestro mole que está hirviendo, voy a empezar a bañar los chilaquiles, o los totopos más bien dicho, porque todavía no son chilaquiles, a que queden muy, muy bien bañaditos. No importa que nos hicimos el plato, ahorita que terminemos de servir, lo limpiamos. Los totopos van a empezar a absorber el líquido del mole. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner pollito, la cantidad que ustedes gusten. vamos a ponerle su cremita. Ajonjolí, si no quieren ajonjolí o no tienen ni tienen quesito, les pueden poner queso, sus rodajitas de cebollita y a disfrutar. ¿Qué tal, eh? Rico, ¿no? Vamos, vamos a probarla. A ver qué tal se me hace agua a la boca. Ay, ¿están crocantes? Si no quieren servirlos directamente en el plato, le pueden poner los totopos directamente en la cacerola, a que se meten un poquitito más. A mí sí me gustan crocantes. A ver si no me quemo la boca por gusgola. A ver si no me gustan crocantes. A ver si no me gustan crocantes. A ver si no me gustan crocantes. Están deliciosos. El molito quedó exquisito. Esquisito quedó el molito. Ya no fue necesario que yo rectificara sazón. ¿Por qué? Porque el mole ya estaba sazonado. Y además, acuérdense que le puse caldo. Y el caldo ya tenía sal, entonces no le iba a faltar. Así que no es necesario, no es necesario rectificar sazón. Solamente que le hayas puesto agua en vez de caldo. Entonces sí vas a tener que rectificar sazón. Pero si le pusiste caldo, no lo vas a hacer. Miren. 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 Deliciosos. Exquisitos. Miren. Chequen. Miren. 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 ¿Ya vieron? Crocantes. Si quieres. O si quieres más remojados, ponlos en dentro de la cacerolita. ¿Ya vieron que ricos? Miren. Simplemente. Lo mejor. Bueno chicos, cuídense mucho. Que tengan un día fantástico y fenomenal. Espero que les haya gustado. No se les olvide. Y adito arriba les pongo los ingredientes. Aunque no son muchos, no es muy difícil. Le pongo los ingredientes en la cajita de información. De todos modos, cuídense mucho. Que tengan un fin de semana fantástico y fenomenal. Los veo en el próximo video. No se les olvide suscribirse y espero sus comentarios. Besos a todos. Agur.